Frente al mar Frente a Dios Empapada de noche y de pena Mi voz se crema sin el último adiós Frente al mar Frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas Porque me castigas Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito fue dar Siempre dar sin pedir más que amar Yo no sé qué pasó Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó Yo no sé que te vas Y que el viento en tu nombre parece gritar Nunca Frente al mar Frente al mar Frente al mar Frente al mar Yo te ruego Que al menos me digas Porque me castigas Frente a Dios, frente a amar Yo pregunto si acaso el delito fue dar Siempre dar sin pedir más que amar Ya no sé qué pasó Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó Solo sé que te vas Y que el viento en tu nombre parece decir nunca más Ya lo sé, ya lo sé, nunca más, nunca más